Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Porti, ¿qué pasa aquí? Oye gente, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, tus lindos ojitos, tengo espesito Con los lindos ojitos, en los cachetitos No te me pongas durando, niña, que te tengo ganas Yo te quiero mucho, te quiero mapuchear Y eso aparte de ser para ti, reina, es un homenaje a Luis Rosario